Ahora sí, se formó la rumbantela Se formó la rumbantela en casa de Ña Merced Y cuando llegaba Estela, también tocaban bebé Que mulata mazandunga, esa mulata a Merced Viva la rumba, que vive el bebé Que vive Estela y también y a Merced Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó la rumbantela en casa de Ña Manuela Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó, 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 se formó ¡Qué rico que estás! Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó, se formó, se formó la rumbantela ¡Ay, qué bonita la rumbantela! Mira, la baila mi abuela Se formó, se formó, se formó la rumbatela Toda la gente bailaba cuando miraban a Estela Se formó, se formó, se formó la rumbatela ¡Eh, qué mulata, mazandunga! ¡Ay, cómo goza la rumba! Se formó, se formó, se formó la rumbatela Se formó, se formó, se formó, se formó la rumbatela En una noche temprano se encontraba Moncholeña Junto con todos sus panas conversando de sus penas De la noche a la mañana lo encontraron ya sin vida Y en los cuatro caseríos se ha corrido la noticia De la noche a la mañana lo encontraron ya sin vida Y en los cuatro caseríos se ha corrido la noticia ¿Tú qué traes? ¡Dáeme la noticia! ¡Ah, que en su muerte sagrada que vida llevaba! ¡Tú qué traes! ¡Dáeme la noticia! Su madre corría y lloraba al ver su hijo muerto ya ¡Tú qué traes! ¡Dáeme la noticia! Que Dios lo tenga en la gloria y en su alma descansa en paz ¡Tú qué traes! ¡Dáeme la noticia! ¡Dáeme la noticia! ¡Dáeme la noticia! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo cuando en mi centro yo querí, eran capullos de pasillo, eran sonrisas de un cielo. Pero al volver sólo encontré, a las tristezas de un amor, tan tiende y triste que la querés. Pero si quieres que volvamos, resignamos, desamamos, locamente otra vez. Se ocultaremos el pasado, y esa estela que hay ganos, nos lo hagan comprender. Que el gozador se goza bien, sino después de padecido ya, amor a amor, volvamos a empezar. Pues de vos, todo está en la realidad, que el florecer del árbol vivirá, por lo que en tierra se ocultado está. Pero si quieres que volvamos, resignarnos, desamarnos, locamente otra vez. Se ocultaremos el pasado, y esa estela que hay ganos, nos lo hagan comprender. Que el gozador se goza bien, sino después de padecido ya, amor a amor, volvamos a empezar. Pues de vos, todo está en la realidad, que el florecer del árbol vivirá, por lo que en tierra se oculta nuestra. Pues de vos, todo está en la realidad, que el florecer del árbol vivirá, por lo que en tierra se oculta nuestra. Pues de vos, todo está en la realidad, que el florecer del árbol vivirá, por lo que en tierra se oculta nuestra. Hay solo ilusión, adentro de mi ser, tema de mis canciones, por todos tus encantos, por tu querer a mi ser. Cortando flores, muy poco reto y buscando amores, yo nada conseguí. Cortando flores, muy poco reto y buscando amores, yo nada conseguí. Cortando flores, muy poco reto y buscando amores, yo nada conseguí. Cortando flores, muy poco reto y buscando amores, yo nada conseguí. ¡Belén! En el barrio Carraguagua hay un solar, allí vive una mulata que tiene muchas andungas. Que cuando llega la rumba, el quinto y el tumbador, los rumberos gritan. Ya llegó María la O, María la O. María la O, cuenca. María la O, cuenca. La rumba ya no es como ayer. María la O, cuenca. Mi vecina Marita. María la O, cuenca. Cómo baila la rumbita. María la O, cuenca. Acá mancher y hacer eco. María la O, cuenca. ¡Rico! ¡Venga María! ¡Venga María! ¡Vamos! ¡Ahí nada más! Para, un momento... ¡Le§! Vi¬ Música Mariala, oh, cuenca Mariala, oh, cuenca Mariala, oh, cuenca Mariala, oh, cuenca Ay, qué buena es la rumba Mariala, oh, cuenca Marillita, a ti te zumba Mariala, oh, cuenca Ay, cuenca, cuenca, María Mariala, oh, cuenca Si los rumberos me llaman Mariala, oh, cuenca Mariala, oh, cuenca Me gustan de gris, me gustan de azul Me gustan como quieran cuando bailan bugalú Me gustan de gris, me gustan de azul Me gustan como quieran cuando bailan bugalú Me gustan de gris, me gustan de azul Me gustan como quieran cuando bailan bugalú Me gustan como quieran cuando bailan bugalú Cuando bailan bugalú Cuando bailan bugalú Cuando baila Mugalú Cuando baila Mugalú G直, un buen gran savings Cuando baila Mugalú Cuando baila Mugalú Música Recuérdate de los días cuando nos amábamos Música Recuerda que eran los días cuando nos besábamos Música La fecha en que tú me amaste Música Yo no la olvido Quedé yo tan satisfecho Pero lamento ser tu amigo No llevo ningún desecho Pero lamento ser tu amigo Dígalo Oye que rico guaguaco Oye que rico guaguaco Tú ves Que no y no y no y no Vida mía tu amigo no que no No, no Vida mía tu amigo no Oye vacila guaguaco Oye vacila guaguaco No, no Vida mía tu amigo no Ay muque tranchonera Muke bandolera Muke tranchonera Muke bandolera No, no Vida mía conmigo no Ay yo no puedo ser tu amigo Yo no puedo ser tu amante y palante No, no Vida mía conmigo no Aquí te traigo guaguaco Aquí te traigo el guaguaco Muke tranchonera Muke tranchonera Muke tranchonera Muke tranchonera Y kukla Y el guaguaco Ay raison Oye vacila guaguaco No, no, tu vida mía, tu amigo no Tu amigo no, y no, y no Tu amigo no, que no No, no, tu vida mía, tu amigo no Nunca piense que mi amor por ti de pronto, oye Ya se ha terminado No, no, tu vida mía, tu amigo no Que no, y no, y no, y no Tu vida mía, tu amigo no Que no No, no, tu vida mía, tu amigo no No, no, tu vida mía, tu amigo no No, no, vida mía, tu amigo no Que yo no puedo ser tu amigo Yo no puedo ser tu amante pa'lante No, no, vida mía, tu amigo no No, no, vida mía, tu amigo no Camina y ven pa' la lomba Camina y ven, usa vuelta Camina y ven pa' la lomba Camina y ven Qué linda está la mañana En esa verde tradera Qué linda está la mañana En esa verde tradera Ven mi prieta que te espero Ay, en esa linda sabana Camina y ven pa' la lomba Camina y ven, caminante Camina y ven pa' la lomba Camina y ven Cuando el sol trae la lomba Al mundo su rayo lanza Cuando el sol trae la lomba Al mundo su rayo lanza Tomando luz y esperanza Del nuevo día que asoma No te empiegan los olores Que el verde campo despide Y siente que te revive El aroma de las flores Camina y ven, camina y ven Camina y ven pa' la lomba Camina y ven Y en esa bendita tierra Y mi amada no es verdad Y en esa bendita tierra Todo es bello Y en la sierra Se respira libertad ¡Camballón! ¡Camballón! Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo que sí te pone a gozar Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo que sí te pongo, te pongo a gozar Bueno mi negrita Negra, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú dimes? Óyeme negra, no llores más Si el sol sí que está sabroso Es muy calencioso, ¿por qué no lo bailas? Porque hago arachar Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo que sí te pongo a gozar Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo que sí te pongo, te pongo a gozar mamá No me llores más, mi negra No me llores más Negra, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú dimes? Óyeme negra, no llores más No me llores más, mi negra No me llores más Ay, si el sol está sabroso Es muy calcioso ¿Por qué no lo bailas? ¿Por qué no lo bailas? No me llores más, mi negra No me llores más Ay, si el sol está buena de mi vida, mamacita Buena de mi vida, no llores más, mamá No me llores más, mi negra No me llores más No me llores más, mi negra No me llores más No me llores más, mi negra No me llores más Y te pusiste a llorar No me llores más, mamacita Te pusiste a llorar No me llores más, mi negra No me llores más Pero ahora viene este negrito Que te quiere, Argeni te pone a gozar No me llores más mi negra, no me llores más Ay no me llores mamacita, no me llores mi negra, no me llores más No me llores más mi negra, no me llores más Cuando me quieras, ya no habrán recuerdos tuyos Y yo estaré vagando libre y sin tu amor Porque al calor de otra pasión voló el orgullo Y el sentimiento se ha tornado en compasión La vida al final se encarga, justicia y pagar castigo No vuelvas pidiéndome perdón Si ayer alegria encontraba, hoy todo quedó al olvido No intentes remediar tu gran error Arde o temprano la felicidad se alcanza Si un nuevo amor borra la herida de un dolor Mi corazón por ti perdió ya la esperanza Y hoy se alimenta de otro ser que lo abrigó Si ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana Aunque llorando vuelvas, no quiero saber de ti Llora, llora corazón, corazón llora Aunque llorando vuelvas, no quiero saber de ti No quiero saber de ti Amar la prenda querida mía, ahora puedo vivir sin Aunque llorando vuelvas, no quiero saber de ti Agua, agua que no has de beber, mira negra déjala correr Aunque llorando vuelvas, no quiero saber de ti Llora, llora, llora corazón, corazón llora Aunque llorando vuelvas, no quiero saber de ti